Y vamos a hacerlo en el Proverbio capítulo número 23, capítulo 23 del libro de Proverbios y el versículo que vamos a estar leyendo es el 26 al 35 y luego vamos a estar leyendo Proverbios 24, versículo 3 hasta el número 7. Amén, cuando lo tengan dicen amén para la lectura. Proverbios 23, verso 26. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Proverbios 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraño. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ahí mismo donde estamos leyendo. Continuamos leyendo los versículos que corresponden. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los privadicadores. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién? El dolor. ¿Para quién? Las rencias. ¿Para quién? Las quejas. ¿Para quién? Las heridas. ¿Para quién? Lo amoratado de los ojos. Hasta ahí vamos a leer. Ahora vamos al Proverbios 24. Y vamos a leer del capítulo 3 al 7. Proverbios 24, verso 3 al 7. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. El hombre docto porque con ingenio harás la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria alta hasta para el insensato la sabiduría. Y en la puerta no abrirá él su boca. El que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar hermanos. Tome su asiento. Gloria al Señor. Esta noche continuamos con el estudio y el pensamiento por esta noche es de la lascivia y vicios a una vida transformada. ¿Cuánto glorificamos al Señor por esa palabra? hermanos, cada uno de nosotros tiene un testimonio como llegó al evangelio. Y no todos llegamos de una manera buena, sino que cada uno de nosotros tiene una experiencia como llegó al evangelio. ¿Verdad? Por ejemplo, si aquí testificáramos todo como llegamos al evangelio, ninguno de los testimonios se parece, ninguno. Porque cada persona tiene un testimonio como llegó al evangelio. Ahora, que sí le puedo decir con seguridad es que éramos pecadores. Eso sí le puedo decir. Por ejemplo, solo le voy a poner un ejemplo. Algunos eran alcohólicos, algunos no los fuimos, algunos fumaron un cigarro, otros no fumaron. De tal manera, que cada uno de nosotros tuvo una vida, hermanos, oigan, no buena, por supuesto, pero que a pesar de esa mala vida que tuvimos, de esa vida en el mundo, para Dios no hay ningún problema porque Dios no hace excepción de personas. Ahora, el corazón es prácticamente el centro del ser humano. ¿Por qué el centro? Porque del corazón, dice la Biblia, que emana la vida. O sea, del corazón emana la vida. ¿Por qué emana la vida? Porque el corazón solamente lo conoce Dios, nada más. Amén. Por ejemplo, yo no sé lo que usted está pensando en esta hora, pero Dios sí lo sabe. Amén, hermana, ¿sí hermano? O no es así. Dios lo sabe. Dios sabe lo que usted está pensando. Por ejemplo, dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿qué es lo que le pide Dios al hombre? Primeramente, el corazón. Dios no le está pidiendo a usted que le dé diembo. Dios no le está pidiendo a usted que le dé ofrenda. Dios no le está pidiendo nada material. Dios, primeramente, le pide al ser humano el corazón. Porque ese corazón es tan perverso y es tan malvado, hermano Zoya, que solamente, como digo, lo repito en esta hora, solamente ese corazoncito lo conoce a Dios. Amén. Entonces, pegamos como número uno. O más bien, le voy a traer el tema nuevamente para que se vaya a usted entrando en confianza. De la lascivia y el vicio a una vida transformada. Levanten la mano aquí los que tuvieron algún vicio antes de ir a Cristo. Yo levanto la tora. Aleluya. O sea, todos tuvimos algún vicio, ¿no? ¿Ah? Usted tuvo varios. Imagínense. Entonces, todos tuvimos vicios. ¿Qué son vicios? Son, hermano Zoya, mañas, por decirlo así, que el cuenso de todos ellos, mañas que uno aprende en el mundo. Y aparte que uno las aprende, las practica. Por ejemplo, la mentira es un vicio. Hay gente que no habla si no habla con la mentira. Ajá. Entonces, las hermanas quizás no eran borrachas, aunque hay mujeres que fueron tremendas en el espejo de licor. ¿Verdad? No crea usted que solo los hombres toman. No crea usted que solo los hombres fuman. No, hay mujeres que fuman y toman. ¿Verdad? O sea, que aquí es parejo esto, hermano. Hay muchachitas que son borrachitas. ¿Verdad? Hay muchachitas. Miren que la moda ahora en estos tiempos es, no sé si usted ha visto, que las mujeres con tremendos cigarros. Hermano, en los tiempos de los ochenta, ¿verdad? De la mayoría de ustedes, ¿cuándo había visto usted una mujer fumando? ¿Verdad que no se miraba? ¿Ya le había visto entonces? Puros. Puros. Pero imagínese que en cualquier tiempo, hermano Zaya, era bien raro ver una mujer fumando. Pero ahora no, ahora es normal. Ahora es normal. Ver una mujer borrachita, tirada en la cantina y tirada ahí en la basura, es normal. Es normal. Ver una mujercita fumando, es normal. Para la sociedad. ¿Ok? Para la sociedad es normal. ¿Cuándo había visto usted mujeres que, oye, se pasan hasta unos clavos aquí en las orejas? ¿Cuándo? Es más, ¿cuándo usted había visto mujeres con aritos en la boca? Todas esas perversidades. O en las narices. Los únicos que yo les vi aritos en mi tiempo eran a los cuches. Sí. A los cuches le ponían. Para que no rascaran. Entonces uno venía y le ponía un arito aquí, ¿verdad? Y al cuches ya dejaba de rascar. ¿Ok? Pero a medida del tiempo va evolucionando, ¿ok? Y los tiempos van evolucionando, los vicios se han vuelto cada día una deformación en el ser humano. Porque qué bonita se va a ver una mujer que anda con aritos por aquí, que se pone la lengua. Algunos andan hasta aquí en el ombligo. Imagínese usted, ¿de dónde hemos llegado? Y hasta se quita la camisa y les ve la gran panza enseñando el arito a las mujeres aquí, supuestamente. ¿Cuándo íbamos a ver tal cosa? No lo veíamos. Pero repito, el mundo pecador, el mundo perverso, el mundo malvado, el mundo vicioso, hermano, cada día se le corrompe y usted va a ver una deformación tremenda. Es más, dice que yo he visto mujeres que andan el pelo pintado de verde. Todo el pelo pintado de verde. Y las otras veces vi a una mujer la mitad de verde y la mitad de rojo. ¿Cuándo uno iba a ver el tipo de cabello así? No, porque le hacían chistes. ¿Cuándo iba a ver usted que un hombre iba a andar los pantalones rotos? Es más, en aquel tiempo cuando andaba uno con los pantalocitos rotos, la gente le hacía burla a uno. Con una pequeña mancha que tuviera y uno estaba manchado, porque eso era una burla para uno, anda el pantalón manchado. Y ahora vemos un montón de pantalones, colores que les ponen unos colores rarísimos y algunos andan cortados y andan rotos. Ese es el mundo de ahora. Y la gente lo ve bien. No sé usted cómo lo vea, pero la gente lo ve bien. Andan con los pantalones rotos. Y hasta evangélicos andan con pantalones rotos. Imagínense que hasta cristianos con pantalones rotos y unos pantalones colorientos. Esas son cosas que cada día van evolucionando y la iglesia también va cayendo en ese problema. Pero el verdadero cristiano no cae en ese problema, pueden caer otros. Pero yo y usted tenemos ojos y podemos ver lo que nos vamos a poner. ¿Amén, hermanas y hermanas? Entonces, de la lascivia y el vicio a una vida transformada. O sea, que las personas en Cristo tenemos una vida transformada. ¿Amén? Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva. Nueva creatura es y las cosas viejas. Entonces, tenemos una nueva vida en Cristo. Ya nosotros somos diferentes. Ya nosotros somos no como el mundo. No. Porque dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. O sea, tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ahora, pero hay gente que dice que Dios ve el corazón. ¿Qué puede decirle a ustedes? ¿Qué hacemos con la gente que dice que Dios ve el corazón? ¿Ah? Pero, ¿y la gente que no conoce a Dios? Si Dios ve el corazón. Si Dios ve el corazón, ¿qué hacemos con la gente que no conoce a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Majerias? Pero ese es el, ese es el gran, el gran, ¿cómo le dijera? La gran pasamontaña de la gente. No, es que Dios ve el corazón. Dios no está interesado en tu ropa. Dios no está interesado en lo que te pone. Hermanas y hermanos, hermanos, oiga, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que en el Antiguo Testamento Dios había puesto reglas. Aún hasta para entrar en el templo había reglas. Y usted sabe que solamente había uno que entraba. Y no todos los días. Tenía que gentificarse. Mire que tremendo. ¿Por qué? Porque esa magia, ¿cómo le podría decir? Porque esa tristeza y esa mala vida de la gente, que la gente quiere darle a Dios lo que sea, con tal que el corazón esté bien, según ellos, y cualquier cosa Dios se traga de nosotros. No, 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 Dios no se traga de cualquier cosa de nosotros. Nosotros somos responsables de identificar de un cambio en nuestra vida. Si es que Dios nos ha cambiado, hay que identificarlo. Y ahora, si Dios nos ha cambiado, ¿de qué vamos a hablar, hermano? ¿Verdad que no podemos hablar de algo que no hemos recibido? Entonces dice la palabra del Señor, en este versículo que nosotros leímos. Primeramente, si usted no le da el corazón a Dios, usted está en problema. Usted no va a poder cambiar. Aquí lo dice. Mire cómo dice la palabra de Dios en el versículo que usted y yo leímos, para que usted no se salga del contexto. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos. O sea que el camino del mundo es diferente al camino de Dios. Y el camino de Dios solo lo puedo ver yo cuando tengo un corazón cambiado. Si no, no lo puedo ver. Si yo no tengo un corazón cambiado, yo no puedo ver las cosas buenas. Porque las cosas buenas pertenecen a quiénes? A los santos. Amén. Amén. Entonces mire cómo dice la palabra. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, dice, acecha y multiplica entre los hombres los prevecadores. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de una mujer ramera. ¿Ok? Vamos a ver. Número uno. Gloria al Señor. Número uno. Número uno contra la inmoralidad y la perversión perdón del sexo. Contra la inmoralidad y la perversión del sexo. No es cierto que hay este problema hermanos hoy que es perversión. Cada día esto se empeora. Cada día. Escuchamos por la televisión que un padre, el padre violó a la niña. Escuchamos la televisión que el tío violó al niño. Eso es lo que escuchamos en la televisión. O no es eso lo que escucha en la televisión. Que el papá violó a la niña. O que el tío violó a no sé qué. Todas esas cosas. Es normal para el mundo escucharle que el papá violó a la niña. Hermano, hasta dónde puede llevar un hombre. Oiga bien. Siendo el mismo papá de esa niña. Y tiene todavía la ociosidad de violar a esa niña. Mira hasta dónde está el pecado. Que el papá puede aún hasta violar a esa niñita de ocho años. No, pero ni los animales hacen eso. Ellos se cuidan. Sí, los animales se cuidan. Pero el hombre no lo importa. Entonces, contra la inmoralidad. Oiga, y la perversión, perdón, del sexo. Si hay una, hermano, es una deformación. Hay una perversión en el mundo. Hermano, fíjese que cuando hablamos de esto, de la perversión, usted ve que cada día el sistema mundano, cada día se vuelve tan sucio y tan inmoral. Hermano, donde las personas pueden ver normal lo que está pasando en el mundo, en el mundo de la inmoralidad. Y hermano, la gente puede ver que todo está bien, pero realmente la cosa no está bien. Porque la inmoralidad, oiga, la inmoralidad, el pecado, está deteriorando al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque el deseo sexual, o sea, el deseo sexual inmoral, hermano, oiga, está acabando con la sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad está bajo el maligno, dicen las palabras. ¿Sí? Así dice la Biblia. Que el que no está con Cristo, es el que está bajo el quién. El maligno. El maligno. Vamos a leer unos versículos de la Biblia para que usted vaya entrando en razón. Veamos el verso 26. Número 1, contra la inmoralidad y la perversión del sexo. Proverbio 23, 26. Cristo vive en su nombre. Mire, hermano, este tema es tan tremendo porque fíjense que hay gente que todavía tienen niñitos de dos años y ya la esposa ya está embarazada de nuevo. No cree usted que eso es una falta de control sexual. Dos años tiene la niña y ya la esposa ya está embarazada de nuevo. Mire que es tremendo. Y yo le repito. Y algunos dirían, no, pero es que Dios mandó a que multiplicáramos la tierra y eso es una orden de Dios y hay que darle. Pero, hermano, oiga, imagínese. O sea que apenas acaba de salir la mujer con el pacto y ya está la vuelta de nuevo preñada, hermano. Cristo vive en esta hora. Estamos viviendo días tan terribles que hasta en el pueblo de Dios como que hay problemas, pero que Dios nos ayude también a nosotros. Cristo, sea el nombre del Señor lo explicaba. Amén. Dice la palabra de Dios 23, 6. El mismo versículo que leímos, dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por el camino. O sea, primeramente Dios quiere el corazón para que veamos las cosas buenas. Le damos el 28. También ella, como robador, dice, acecha y multiplica entre los hombres los premedicadores. O sea que los hace pecar. Y eso es el sexo depravado. Amén. Una solemne, enérgica llamada de atención. ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos. ¿Y pasa dónde? Al corazón. Y del corazón a la acción. Ahora, ¿vamos a andar nosotros con los ojos cerrados? No podemos. No podemos. No podemos. Hay que verle a una mujer desnuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera, espera. ¿Qué tiene la palabra? Espera, espera. No podemos. No podemos. Al menos que usted se consiga una gama anti-pecado. Que cuando vea cualquier pecado, la gama, pum, se active ahí el, no sé. No. No, no, no. El detalle es que la Biblia dice. El detalle es que la Biblia dice. Dice, el hombre que vio a la mujer y ya agradeció su corazón, ya está en pecado. Fácil. No necesita llevarla al hotel, no necesitó irse a acostar con ella, dice que con solo desearla, ya pecó. Entonces, hermano pastor, ¿qué voy a hacer para no desearla? Sencillo. ¿Para qué se le queda bien a la persona? Ya entró la maldad. Vea, si hay que una mujer pelada ahí o a lo que sea, ¿para qué se le va a quedar bien? No. ¿Me estás entendiendo? Sí, hermano. O sea, aquí es un control que tenemos que tener. Así es. Y un control prácticamente mental. Mental. Amén. Yo no sé si le contaba de que cuando fui la primera vez al Perú, a la selva, los hermanos, ahí hay un río que pasa, una agua heladísima, porque bueno, una selva viene de una cordillera, ya usted sabe, es selva, es monte, es helado, todo. Pero ahí en el río, los hermanos se van a bañar y se bañan hombres y mujeres tal como Dios los mandó al mundo, ¿verdad? Nadie anda con ese problema del pecaminoso que hay, está una mujer pelada y se está bañando. No, porque ellos como que están en otro mundo. Para ellos como que no hay perversión, ¿verdad? Como que están todavía ellos, como le dijera, que no conocen el pecado. Pero y en estos tiempos, ¿verdad? Y en estos tiempos que vayan a bañarse las mujeres desnudas, imagínese. Hombre, si ya es medio mundo, hermano, ya caen en el pecado. Para no se necesite ir a una playa para ir a ver a una mujer desnuda. No, a la calle anda. O se necesita ir a la playa para ir a ver a una mujer desnuda. En Minnesota. O en cómo ellas sean. No se necesita. Ahí andan las mujeres desnudas y el tiempo es la calor en la calle. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se les va a quedar hirviendo? ¿O usted va a seguir su vida normal como que si nada está pasando? Vuelvo y le repito. La Biblia dice que aquel, dice que vio a la mujer y la codició en su corazón. Dice que ya. Pecó. Está brinco, pecó. Está brinco. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. Es más, dice Galileo que cuando uno desea algo que no es de uno, también es pecado. ¿Y cuántas veces no hemos deseado algo al prójimo? Ay, como no quisiera tener lo que tiene él. Eso es pecado. Porque nosotros tenemos que conformarlo con lo que tenemos. Ay, como no quisiera lo que tiene ella. Es que no es así. No. Cada quien Dios le ha dado y cada quien debe estar contento y alegre con el Señor. Entonces, una sola llamada enérgica, llamadora de atención. Una sola, oiga, una solemne y enérgica llamada de atención. ¿Qué es lo que hace la ramera? ¿O qué es lo que hace la mujer que vende su cuerpo? ¿Cómo conquista el corazón del hombre? Lo seduce. Lo seduce. ¿Pero cómo lo seduce? Con su cuerpo. ¿A mí? Con su cuerpo. Es la manera como seducimos. Por eso, hermanas y hermanos, cuando uno viene a Cristo, uno sabe que Dios lo ha transformado y aún hasta la manera de vestirnos, ya Dios también nos ha cambiado a nosotros. Las hermanas tienen que vestirse como cristianas. Y no dice la Biblia, dice que las mujeres antiguas que se vestían, dice que el siervo, creo, Pedro, si no me equivoco, dice que las hermanas de este tiempo deben de estaviarse como las mujeres antiguas. Y que invitemos, dice, a Sara, la mujer de Abraham. ¿Ok? O sea, hasta en eso, hermano, hay que, las mujeres tienen que tener una manera de vestirse. Imagínense usted que aquí todas las hermanas vienen aquí todas coquetas, con faldas bien apretadas. Y, hermano, con unas faldas que tienen una tremenda rajadura que se les ve todo el televisor, sería un problema gratísimo aquí en la iglesia. Porque imagínense que a la iglesia no viene, a la iglesia viene de toda clase de gente. No creo usted que todos los que tienen la iglesia vienen bien. No, hay gente que anda buscando algo. ¿Verdad? Anda buscando algo. ¿A algo andan buscando? Entonces, imagínense usted que aquí nosotros estuviéramos mujeres depravadas. Y, especialmente, la mayoría de estas personas que andan así depravadas, se suben al altar, hermano, oiga, y en el altar están, hermano, oiga, están provocando un montón de gente carnal. Y al carnal ya no se ubica en Jesucristo, sino que ya está viendo las mujeres ahí al frente. Y hacen pecar a la gente. Eso, hacen pecar a la gente. ¿Verdad? Hermano, oiga, hasta en eso tenemos, las hermanas tienen que tener cuidado, aún usar sus zapatos como Dios quiere que usemos, que usen los zapatos las mujeres. Hay unos zapatos tan grandes y todos, hermano, rarísimos. Y todas esas cosas, hermano, oiga, nosotros como cristianos tenemos que saber que ya hemos sido cambiados y transformados y que aún hasta en nuestra manera de vestir tenemos que vestir como hijos de Dios. Amén, hermano, así, hermano. Entonces, hasta en eso tenemos que tener cuidado. Hay unos zapatos todos raros, hermano, que, discúlpenme, las hermanas aquí, las que están ahora, hay unos zapatos, que es una ramera lojana. Y nosotros, y las mujeres no pueden venir con zapatos aquí a la iglesia, hay otros zapatos de ramera. Amén. ¿Ya no hicieron ramera, hermano? Amén. Aleluya. ¿Te vas a ver? Gloria a Jesucristo. Sí, hermano. Ante en eso tienen que tener cuidado las hermanas. Sí. De usar zapatos de ramera. No. Tienen que vestirse como hijas de Dios. Amén. Santas. ¿Y para qué? Para que la demás gente vea que Dios ha cambiado nuestra vida. Amén. Hoy no van a decir muchos aménes ustedes en esta hora. Aleluya, Señor. Aleluya. ¿Qué más? Contra la inmoralidad y la perversión. Y ya lo dijimos. Y lo volvemos a repetir. Contra la inmoralidad y la perversión del sexo. Que está ahí mismo. 27 y 28. Vamos a ver qué dice el 28. También ella como robador dice acecha y multiplica entre los hombres sus preverificadores. O sea que cada día lo multiplica. Cada día. Se multiplica el pecado. Dos. Contra el alcoholismo y la adición. Que es un pecado también hermanos. Oiga. Al alcoholismo. El verso 29. Dice porque quién será. Perdón. Porque para quién será el hay. Y noten que el hay que está ahí. Es un hay que no tiene h. Es un hay de dolor. Diga conmigo hay de dolor. Porque no tiene h. Para quién el dolor. Para quién la rencilla. Para quién las quejas. Para quién dice la herida. En balde. O sea. Para quién. Para la persona que está en pecado. ¿Qué más? Calamidades que le sobrevienen. O sea. La persona que está en pecado. Veamos el verso. El verso 30. Para los que se detiene mucho. En el pino. Para los que van buscando. La mistura. No mires al pino. Cuando rojea. Cuando resplandece su color. En la copa. Se entra. Suavemente. Hay veces que. El fíjese que. Que no hay necesidad. Que se tome el pino. Los que están adictos al alcohol. Y todo eso. Ya eso. Con solo velo. Ya se lo tomaron. Aleluya. Sí. Con solo velo. Se lo tomaron. ¿Verdad? Entonces. Hasta en eso. Tenemos que tener cuidado. Nosotros hermanos. ¿Eh? Y yo me acuerdo que. Una tan sola vez. Yo probé el alcohol. Pero no lo probé. Porque yo quise. Sino que. Un chino malvado. Le pedí. Este. Le pedí una. Famosa. Piña colada. Y cuando le pido la piña colada. Le estoy diciendo al chino. Que no le eche alcohol. ¿Verdad? El chino no le pone alcohol. Y cuando yo le jalo. A la dichosa piña. Colada. Sentí que me quemó aquí. Y lo llamé. Al tipo. Le dije. Hey. Te dije que no le pusieras alcohol. Ok amigo. Ok amigo. Ok amigo. Ok amigo. Ok amigo. Pero esa fue la única vez. Que yo probé el alcohol. Y lo probé. Y lo probé. Y lo probé. Y lo probé. Esta donde llegue el alcohol. Yo. Lo mismo me lo contaron. Bueno. El perfume. Porque los hijos de él. Estaban en Estados Unidos. Le mandaban el perfume. El vigino. ¿Qué le vas a poner el perfume? La gente. Dejaste. ¿Qué le decían carlos los perfume? Algunos aquí venimos a poner los perfume. ¿Verdad? La gloria del señor. Ahora siempre. Allá que el perfume le quedaba. Ahí un. El barrio y un limoncito. Lo partimos ahí. Y tranquilo. Lo voy a decir. La gloria del señor. Pero este señor. Los hijos le mandaban los perfume. Y este señor los quebraba. Y se los tomaba. ¿Sabes por qué? Porque el que está alcohólico. Ese. A como sea. Quiere llenar su vicio. Y puede ser gasolina con agua. No importa. El se los toma. Contando es así a su pecado. Gloria a Jesús. Entonces veamos. Gloria al señor. Número. Más bien vamos a continuar. El delirio del borracho. Termina en desgracia. El delirio del borracho. Termina en desgracia. Vamos a ver el versículo 31. El delirio del borracho. Termina en desgracia. Lo que aparentemente empezó bien. Termina en desgracia. Miren como dice la gloria. No mires al vino. Cuando rojea. Cuando resplandece su color. En la copa. Se. Entra suavemente. Más el fin. Como serpiente. Miren que tremendo. Morderá. Y como aspirará. Dolor. Me voy a detener aquí. ¿Qué siente una persona cuando toma el siguiente día? ¿Qué siente lo que aquí toma? ¿Ah? Le llaman goma. Pero en la goma que siente. Echan hasta las tripas. Sí. Dolor de cabeza. Oye amanecen hechos líneas. Sí. Porque meterle alcohol al cuerpo. Es que el diablo más mal al que viene. Exacto. O sea que el pecado es tremendo. El pecado es que las cosas ricas. Oiga. Las cosas malas son las cosas ricas. Así es el pecado. Sí. Lo voy a arrepentir. Usted no me entendió lo que le dije. Las cosas dañinas. Las cosas malas son las más ricas. ¿A quién no le gustan los chicharrones acá? Y le dije a los hermanos de México que la próxima vez yo no quiero nada grasoso. Que la próxima vez que voy a México yo voy a comer puras frutas. Porque yo tengo que empezar a me disciplinar a partir de ahora. Sí. Si usted me va a invitar a su casa, envítenme. Pero por favor no me den mucha grasa. Le voy a agarrar un poquito. Pero más quiero frutas, ensaladas. ¿Me entiende? Tenemos que empezarnos a educar. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Estamos educando. Entonces. Las cosas dañinas son las más ricas. Y amén. Que nos salgan hasta por aquí. El aceite de los chicharrones. Ya nos hacen una barba de pura aceite aquí. Pero es rico. Las hamburguesas. ¿A quién no le gusta la hamburguesa? ¿A quién no le gusta ir a McDonald's en la casa? ¿A quién no le gusta aquí la compusa de chicharrones? ¿Le gusta, hermano? ¿A quién? ¿Ah? Pero son dañinas. Y el pecado se ve rico. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Que el pecado se ve rico. Pero es dañino. Las consecuencias del pecado son tremendas. Pero el pecado se ve bien. El pecado es como una tarjeta de crédito que pasa y pasa y pasa. Pero cuando te viene el PIB, ahí no hay para dónde correr para pagar. Está así es el pecado. El pecado aparenta ser bueno y la gente peca y la gente hace todo. El pecado es la consecuencias del pecado. Y se paga hasta que el pecado. Entonces, queridos hermanos, el delirio del borracho termina en desgracia. ¿Habrá algún borracho feliz en este mundo? ¿Verdad que no hay borracho feliz? No. ¿Y qué hace el borracho para pasar su goma, para pasar su desgracia? Escuchar música. Y escuchar música y dicen, ay, que los entierren juntos en la misma tumba. Y empieza, miren hermano, la mayoría de las canciones son tildadas al mar. Ponen una música, un anuncio en la televisión con una cerveza que está bien velada. Para el tiempo la calor. Y limón. Y limón y chile, si es posible. Para que a la gente que toma, se le haga agua a la saliva. Eso es como querer desear un coco en el tiempo a la calor aquí, que no hay coco. Y los que los andan vendiendo, los dan hasta 10 dólares, se aprovechan. Y si sirve, ¿sabes? Bueno, hermano, no me trajo uno, me trajo uno a la del señor. Pero imagínense, miren, si van a poner una venta de cigarro, le ponen ahí un caballo. No sé si saben la historia del hombre, el caballo ese, que ya ustedes, los que fumaron sabrán, ¿cuál es el cigarro más bueno? Hay uno del caballo. ¿Verdad? Y los ponen ahí el caballo, que va encima el hombre, y el caballo caminando. Los ponen que la vida es loca, alegre. Pero no le dicen que se va a quemar los pulmones. No le dicen que se va a ir al infierno. No le dicen que el humo va a acabar con él. Sí, han sacado anuncios. Bueno, si hay anuncios, pero como el hombre es más peor que la bestia. Es cierto. En la cajilla te dicen, no fume. Fumar es tallino para la salud. Pero el hombre, como es peor que el animal, no le importa. No le importa. ¿Y hoy cuando se han inventado una cosa móvil? Ah, electrónico. Sí. Sí, oye, son electrónicos, ¿verdad? Y hasta cristianos, dicen que cristianos, dicen que se pueden fumar uno de los dos. Digan, los electrónicos, no hay problema. Señor respeta al diablo, ¿verdad? Sí. Número tres, número tres, restauración total del hogar y la personalidad. O sea, Cristo restaura el hogar, pero también restaura la personalidad. ¿Cuántos aquí en esta hora se sienten restaurados por el poder de Jesucristo en esta hora? ¿Cuántos nos sentimos restaurados, hermano? ¿Saben qué es restauración? No, restauración es volver al estado original de la persona. O sea, es traer algo al estado original que le corresponde. Eso es restauración. Entonces, Dios nos restauró a nosotros y nos trajo al lugar donde tenemos que estar que nos corresponde como hijos de Dios. Porque andar en el vicio y en el pecado, ese no es nuestro lugar. No, ese no es. Aleluya. Entonces, Dios nos restauró y nos ha hecho personas restauradas y personas nuevas. ¿Con qué? Con ahora, con valores y también con una restauración moral y espiritual. Pasos para la restauración familiar. Veamos ahí Proverbios 24, verso número 3. Pasos para la restauración familiar. Y con esto vamos a terminar, por el tiempo avanzado. Pasos para la restauración familiar. Veamos, hermanas y hermanos, Proverbios 23, versículo, Proverbios 24, perdón. Gloria al Señor. Pasos para la restauración familiar. Pasos para la restauración de la familia. Proverbios 24, versos 3 y 4. Con sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Cuatro. Y con ciencia se llenarán las cámaras y de todo bien preciado irá agradable. Entonces, ¿cuál es el paso para la restauración entonces? La prudencia. Porque si no hay prudencia, no hay. ¿Una persona que tiene sabiduría puede cometer una imprudencia? No puede. No. ¿Una persona que tiene sabiduría no comete imprudencia? ¿Quiénes son los que chocan? Exacto, los que no tienen prudencia. Entonces, para entrar en la restauración en la casa o en la familia, tenemos que empezar, ¿por qué? Por la prudencia. Porque después de la prudencia viene la sabiduría. Muy bien. Estamos aquí en esta obra. Gloria al Señor. Amén. Entonces necesitamos ser prudentes. Porque cuando somos prudentes, no dejamos entrar cualquier cosa. No. Gloria a Jesús. Los secretos para la restauración personal. Provemos 24. ¿Cuántos más teme ya? Versículos 5 y 6. El hombre sabio y fuerte, y de pujante vigor, el hombre doctor. Porque con ingenio hará la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿A dónde está la victoria, queridos hermanos? En la multitud de consejeros. Por eso necesitamos unirnos para hacer la obra de Dios. Porque cuando nos unimos, somos fuertes. Amén. Amén. Pero cuando no nos unimos, somos débiles. Imagínense que hasta para trabajar se necesita... Genio. Hasta para trabajar se necesita usar la cabeza. A su nombre, damos gloria. No le pasen las mías. Que me puse a encargar una bolsa. Bueno, me salió caro en trabajo. El hermano me fue a hacer un trabajo y no me cobró. Trabajo que valía como unos mil dólares. Y Dios lo bendiga al servo del Señor. Después se lo trajo a la casa con el hermanito. Pero me mandaron a entregar unas bojas de cemento que pesan 80 libras. Y claro, yo no tengo mucha experiencia en la construcción. Y me voy a entregar aquellas bolsas a los tipos. Y cuando estoy cargando la última bolsa, la última eran 10. Cuando estoy cargando la última bolsa, claro, me bajé hasta abajo. Y en lugar de hacer fuerza con los pies, lo hago fuerza con la espalda. ¡Ay! Me tronó la espalda. Ese, ese, ese tronidito en la espalda me costó 350 dólares. O sea, ir a hotel giropráctico. ¿Eh? Entonces, hermano, oye, claro, como yo no soy genio en esa, en esa, en esa, en esa, perdón, en esa, eh... ¿Cómo se dice? En esa línea de construcción, yo no tengo experiencia. Claro, sé que no tengo que hacer eso, hacer fuerza con la espalda, hermano. Entonces, tendría que agacharme, agacharme, agarrar la bolsa y cargarla. No cae de un solo, me voy a llevar un hombre a la espalda de una vez en la dulce, ¿verdad? Entonces, eso me contó estoy viendo y cuesta doble. Si yo tuviera experiencia, no me hubiera, no hubiera gastado los 150. Entonces, claro, un hombre fue a la altura que me dolía la espalda y todavía estoy bien. Y hermano, oye, cada vez que voy son 45 dólares en que juega. Bueno, ya llevo la cuesta de 350. Ahora, ¿era el necesario que juega? Claro, era el necesario porque mi espalda me dolía. Entonces, vea, hasta para hacer las cosas se necesita usar la cabeza. ¿Ok? Cuando hagamos algo, usemos nuestra cabecita. Por eso yo no he dado cinco sentidos. Y si usted sabe que al hacer algo le va a causar un problema a su salud, no lo haga. Porque su salud es más primero que cualquier cosa. Los trabajos, las conducciones van a quedar, los restaurantes van a quedar, van a quedar los hoteles. Todo eso va a quedar. Pero imagínate si te golpeas por una imprudencia. O te quiebras la espalda. Te quiebras un disco. El trabajos va a seguir. Entonces, hay que usar nuestra sabiduría, pero sobre todo hay que tener prudencia. Hermanas y hermanos, termino en esta noche la lascivia y el vicio a una vida transformada en Cristo. ¿Cuántos en esta noche nos gozamos porque Dios ha transformado nuestra vida, hermanos? Como le digo, cada quien tiene testimonio. Y por eso es que en las vigiles testificamos lo que Dios ha hecho a nosotros. ¿Amén? Vamos a terminar entonces dando los versículos bíblicos para el día de mañana. Por favor, anótenlo que están comiendo palabras de Dios. Día miércoles, restauración de la familia, hermanas y hermanos. Proverbios 24, versículo 3 al 6. Día jueves, Dios denuncia la maldad de los humanos. Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 6. Dios denuncia la maldad. Isaías 1, capítulo 1, versículo 2 al 6. Viernes, Dios llama a cuenta a los hombres, Isaías 1, versículo 16 al 20. Y a sábado, Dios ofrece restauración para el alma y el cuerpo, Isaías 55, versículo 1 al 5. Una vez más, sábado, Dios ofrece restauración para el alma y el cuerpo, Isaías 55, versículo 1 al 6. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Amén. 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 Amén.